¿Qué? Ustedes pensaron que las pantallas no nos juntarían de nuevo. Se equivocaron. Y prepárense, porque pronto, muy pronto, podrán vivir una nueva historia con nosotros. Y pronto verán que esta película está llena de personajes únicos, tan únicos, que ustedes van a querer meterse en la pantalla para preguntarles, ¿qué le pasa a esta gente? Eso sí, ustedes van a ver qué es capaz de hacer un hombre cuando está enamorado. Ustedes no se imaginan. Muy pronto, podrán conocer todo sobre nuestra historia y lo que uno es capaz de hacer por amor. ¿Verdad, Valeria? Así es, amiga. Y les prometo que van a reírse hasta que les duela. Que raro que no haya más pensando en ti, en todas las posiciones. Si yo no llego a ser cantante como quiera, me hablabas que te gusta de mí, que siempre estoy de Gucho, de Prada. Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga y ves que todo en esta vida... Gracias.